Silencio, silencio, aquí hay otro todavía ¿Puedo rodearlo? Yo creo que sí voy a necesitar la Franco Vamos a rodear primero Muy bien, muy bien Necesitamos No mames Necesitamos sigilo Es que hay uno que me ve Necesitamos ir por acá Para que me detecte Por acá Y por acá ¿Para dónde está volteando? Muy bien Falta uno Por atrás Muy bien Solo faltan ¿Para por dónde? Son cuatro Uno, dos, tres, cuatro Son cinco Llegamos uno por del lado ¿Podemos bajar? Claro que sí Podemos bajar Podemos dar la vuelta Así como en círculo Del lado derecho Para que no nos detecten Muy bien Empezamos con este también Como un lago No, 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 no Se activaron Se activaron Se activaron ¡Colete! Bueno, lo bueno es que nos activaron todos ¡Ahhh! ¡Qué maldito! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Destruidos todos! Ya tuve suficiente en esta película de terror ¡Hay que ir al teatro! Nada que decir ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta es la que has ido buscando! ¡Qué maldito! Esta es la buena No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.